Música Marco, una gran oportunidad que González tiene de volver para atrás y el muchacho que tiene hambre, el muchacho que todavía le queda todavía en el bolseo mientras que el bolseador tenga su buen equilibrio, no esté maltratado y lleva una vida sana en el deporte y el muchacho tiene el deseo, vino para atrás con el hambre con la ansiedad, tiene una caridad tremenda y afirando muchas cosas en él, tú sabes, cuando él vino hacia mí que quería entrenar, que lo ayudara, yo le pedí, tú sabes, le dije a alguna gente, mira, va a venir a ayudar, que me dijeron, ayuda, ayuda que tú puedas ayudar lo que el muchacho necesita, ayuda hablé con dos o tres promotores y Jerry se interesó mucho en él y le dije a Jerry, bueno, tú me dijiste que tú estás enamorado y yo es que toda una vida es el que vino para acá aquí lo tienes en las manos si está interesado, trabaja con el muchacho, pero necesita apoyarlo tanto económicamente como en peleas, mover las teclas que el muchacho con dos o tres peleas puede perder una pelea de títulos sabe que le ganó a Jack Parkal y es un muchacho, es un guerrero arriba del ring le gusta mucho el bolseo y le gusta mucho a los fanáticos porque se entrega de corazón es un muchacho humilde pero arriba del ring es un guerrero, un asesino y de esto se trata en el bolseo, de ser un asesino y ser una persona agresiva González, hay boxeadores que tienen todo físicamente y se entrenan al millón, Fandito pero hay boxeadores mentalmente que le hacen falta ese es el apoyo que tú le quieres dar porque a veces mentalmente se tiran a la loca tienen peleas definidas y peleas que ya pueden ganar y de pronto por no acertar su mente van a una derrota claro, porque se pone bruto en el ring hablaste muy correctamente Marquito como periodista tú haces buenas entrevistas y sabes lo que dices el bolseador que hoy en el ring tiene el derecho de ganar ya no bien preparado físicamente pero otra cosa más y también psicológicamente bien en el ring porque el bolseador que está bien físicamente pero psicológicamente está mal porque tiene problemas de familia problemas internos que reflejan en el ring y es malo, es malo para el bolseador porque se está jugando la vida arriba bueno y ahora que espera González, una pelea de receso una pelea de un turn-off y ahora que viene yo dijera que fue una pelea de turn-off para hacerlo revivir ya lleva dos años parado el muchacho ha pasado por muchos problemas de necesidades cosas en un equipo que este yo dijera que para noviembre perdón, para diciembre o para enero ya va a estar ready ya así que esperemos la división de los 75 libros está fuerte está muy dura, está muy fuerte y hay cuatro peleadores ahí que están bien, bien, bien duro los peleadores se hacen en la grande y cuando tú eres grande con la experiencia que tienes que el amateur tiene que probarse con la grande y esa prueba con la grande y tiene que seguir probándose con la grande para poder llegar a un título mundial y lograr hacer un título mundial con el hambre y con la ansiedad que tienes y Marquito una cosa también que quiero decirte es que yo 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 tengo aquello en mente que los sacarlo aquí de Miami por un tiempo por un mes fuera de Miami en un campamento él necesita salir de aquí con muchas cosas internamente de él para ayudarlo internamente hay gente integradora que se hace no si quieres ser no, yo quiero ser para que el peleador para que el peleador cuando suba a Riverín vaya bien suba a Riverín como debe su ir con un ambiente físicamente bien y apoyarlo en todos los aspectos y el apoyo mío es ese no ser una persona egoísta ser una persona que trabaja en equipo para el bien del bolseo muchas gracias a ti Marquito gracias por siempre estar presente en el gimnasio porque eres un periodista que siempre viene al gimnasio estás en los entrenamientos y eso es cada día una experiencia que tú tienes ya de tantos años de bolseo si es teniendo experiencia y experiencia te felicito por esta la voz que estás haciendo gracias muchas gracias nos vemos mañana gracias gracias gracias